Recuerdo el desierto, suelo plano ondulado Surcado por venas blancas, con imaginación de manantiales Miraba el horizonte y los espejismos Miraba los lomos del cerro azul Caminaba por diferentes senderos Mientras aterrizaba un rojo avión El viento soplaba los fantasmas de papel Un niño medroso, yo era aquel Recordar el tiempo, el mismo lugar Esquivar espinas, soportar el sol Recordar el tiempo, el mismo lugar Esquivar espinas, soportar el sol Y el viento soplaba, la arena transportaba Los tallos vencidos, mi alma entristecía Y el viento soplaba, la arena transportaba Los tallos vencidos, mi alma entristecía El viento soplaba, los fantasmas de papel Un niño medroso, yo era aquel Recordar el tiempo, el mismo lugar Esquivar espinas, soportar el sol Recordar el tiempo, el mismo lugar Esquivar espinas, soportar el sol Y el viento soplaba, la arena transportaba Los tallos vencidos, mi alma entristecía Y el viento soplaba, la arena transportaba Los tallos vencidos, mi alma entristecía Y el viento soplaba, la arena transportaba El viento soplaba, la arena transformaba